muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a bomberman hero en el episodio anterior hemos entrado al volcán bajando por el bomber coptero aunque bajaba casi rápido no bajaba tan lento como para recoger los cristales que están en espiral están repartidos en espiral y llegamos al interior y ahí es donde la cosa se pone caliente literalmente hablando y vamos al agua de magma y esta vez no hay música aunque no es tan tranquilo como se escucha mejor corre 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 a la cápsula de enfriamiento para no ponerse enfocado si mejor así que que perder una vida debido al sofoco bye vamos a ver un gran momento no voy a ponerme a esperar mucho porque me puedo puedo estar bueno casi casi me la frustra y voy a mirar atrás por si acaso se me había olvidado algo si mejor prevenir que tener que lamentar si antes si me estoy sé que estoy dando vueltas pero sé que también se me podía olvidar así que mejor prevenir que tener que lamentar llegamos hay mucha diferencia entre tanto por lo de los sonidos de las cascadas del agua a pasar como éste es que lo de el agua antes de llegar al castillo eso es más más tenso y arrojamos la bomba aunque no sé cuál es no me acuerdo cuál es punto débil tal vez su núcleo es pero no logro darle hay que esperar a que ser a que retroceda y luego apuntar no le di y vamos a darle a esperar y ya veo quizás era la cara la que lo cubría la quarta y sí sí que me apresuró eliminado me imagino que necesito la tarjeta del muro para poder pasar si, lo voy a venir no lo di, no le di, ahora si le di, por si acaso cuidado con el globo y vamos a saltar y vamos a pillar este coso y pum, no lo alcanzó pero ahora sí antes de ir a la puerta voy a recuperar salud y llegamos y ya vieron lo que quiere decir con con cápsula lo que dijo pivote con respecto a la cápsula de creamiento y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no olviden darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con los amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego